Con una inversión mayor a los 3.6 millones de pesos, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León mide y monitorea las variables de precipitación, temperatura y radiación solar que influyen en los procesos de evaporación y condensación del agua. A través de 16 estaciones meteorológicas distribuidas en el municipio, 14 de ellas localizadas en instalaciones del organismo y las demás se encuentran en una universidad y un parque. Las estaciones son Centro, Cerrito de Jerez, Amalias, Presa del Palote, El Faro, Boulevard Morelos, Madrazo, Santa Rosa, Ciudad Industrial, Villas de San Juan, Torreslanda, Explora, Ibero, Insurgentes, Lomas del Mirador, Paraíso Real e Hidalgo. Como ejemplo de este monitoreo, el 16 de agosto del presente año es el día registrado con la precipitación máxima diaria, en el que llovió 38.2 milímetros de agua, que equivalen a 38.2 litros por metro cuadrado. La información obtenida de estos parámetros es enviada y analizada por el Departamento de Hidrología de Zapal, que genera reportes de condiciones climáticas de manera diaria, mensual y anual, así como de precipitaciones durante la época de lluvias. Luis Medel, Noti 13.